Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te adoraba Bien lo dicen y es verdad que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Y todo se olvidará Yo que pensé que sin tu amor serí cierto mi deseo Yo que pensé que sin tu amor serí cierto mi deseo Y todo se olvidó que te adoraba Y todo se olvidó Ni tenga compromiso en la casa de los perones Voy a quebrar un poco más nos No poder bater en la frontera del amor Voy a quebrar excusas más dos No poder subirlo y es la vera